Fueron varios días de actividades, los que tuvieron vecinos y vecinas de la población 30 de marzo para celebrar sus 66 años de historia vecinal. Entre las actividades que se desarrollaron, hubo una once comunitaria, pichangas de barrio, presentaciones por medio de un circo, feria de las pulgas, entre otras más. Instancias que reunieron a las y los vecinos, grandes y pequeños, quienes compartieron y celebraron un nuevo aniversario. Encuentros que culminaron este sábado 2 de abril con zumba, cuecas, humor y conciertos. Fernando Ponce, presidente de la Junta de Vecinos de la Población 30 de marzo, manifestó estar conforme con el trabajo realizado junto a la directiva y delegados de calle. Fue una noche gratificante después de un arduo trabajo que se realizó junto a los vecinos, a los distintos delegados, colaboradores y también a los dirigentes. Agradecer a los vecinos que nos quisieron acompañar en este cierre del aniversario número 66 de la población 30 de marzo. Agradecer a los vecinos que llegaron con su grupo, sus bailes, el arte de la cultura folclórica. A todos ellos un agradecimiento especial de parte de los dirigentes. Cabe destacar que anterior al cierre de actividades, se visitaron a varios vecinos y vecinas que se encontraban con problemas de movilidad. Para reconocer su trabajo y aporte a la comunidad, mismo reconocimiento que se hizo también a otros vecinos en la jornada del sábado. Quienes recibieron un diploma por medio de integrantes de la Junta de Vecinos y de autoridades del municipio. La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, comentó que los 66 años que cumplió la población 30 de marzo, son el reflejo de años de lucha y de solidaridad entre las y los vecinos. Estamos en el término del aniversario de la población 30 de marzo, 66 años, 66 años de lucha, de trabajo, de compañerismo, de solidaridad. Una población que la crearon los vecinos y vecinas, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo. Y esa solidaridad y comunidad se ha ido traspasando generación tras generación. Hoy día las y los vecinos del 30 de marzo tienen la posibilidad de generar comunidad en el aniversario y aportar en este San Antonio que vamos transformando. Seguiremos trabajando con esta comunidad, con todas las comunidades de San Antonio para transformarlas en una ciudad de buen vivir. Así como lo hicieron los vecinos de la 30 de marzo, hace 66 años atrás. Trabajar con las comunidades y las juntas de vecinos decía la máxima autoridad comunal. Palabras que fueron reiteradas por el presidente de la población 30 de marzo, quien destacó que aún queda mucho por hacer, pero que se logrará trabajando con las organizaciones, con el municipio y con las juntas de vecinos aledañas. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, debemos mejorar nuestro territorio. Hay que trabajar en conjunto con las distintas organizaciones, tanto municipales como también con los vecinos del otro sector. Un agradecimiento especial y a seguir trabajando por el sector. Celebración que terminó con un balance positivo por parte de la junta de vecinos y que pese al frío del día sábado, llegaron varios vecinos y vecinas para bailar cuecas, rancheras y más. Siendo una instancia para reencontrarse. Esto considerando que en los dos últimos años no pudieron celebrar el aniversario dado el complejo momento sanitario que vivíamos a raíz de la pandemia. Pero que hoy, con la situación sanitaria más controlada, permitió que grandes y pequeños salieran a las calles para reír, bailar y recordar lo sucedido en estos 66 años de historia que cumplió la población 30 de marzo.